En esa lista de maravillas del mundo ninguna lo desmerece, pero si hay alguna que lo merece sin duda para los amantes de la naturaleza es esta que tenemos detrás, las Cataratas de Iguazú. Hoy empegamos un viaje, toca ver las Cataratas de Iguazú, como es un viaje desde Buenos Aires hasta aquí, con el italiano y la Argentina que me han acompañado casualmente en esta andadura. Hoy empegamos un viaje, las Cataratas de Iguazú. Mi viaje a Iguazú comienza en Buenos Aires, salgo desde el aeropuerto del Palomar, un aeropuerto militar muy, muy pequeño. Estoy por aquí con Mateo, Mateo es italiano. Hola, muy bien. A Mateo lo conocí en Uruguay y nos hemos cruzado ahora aquí después de unos cuantos días sin estar juntos. Vamos a coger el avión y llegamos para allá muy rápido. ¿Cuánto tiempo tarda el avión para allá? Una hora y media más. Una hora y pico. Una hora y media. A las 4 estamos por ahí. A las 4 llegamos, salimos a las 2 y media, algo así. Bien, bien está. Llegamos al aeropuerto internacional de Iguazú, nuestra misión ahora es encontrar alojamiento. Qué calor hace por aquí, ya me he embadurnado la cara con crema porque la verdad es que he pegado bastante. No es verano, verano todavía, pero aquí hace un calor brutal, 34 grados por lo menos. Cogemos un taxi, hemos cazado a un par de chicos por ahí para pagar entre 4. Yo creo que esta va a ser nuestra parada. Mateo, ¿nos quedamos aquí o no? Parece. ¿Te parece? Parece que sí. Bueno, si mañana venimos no hace falta reservar y nada. Sí, sí, mañana hay lugar. Ok, gracias. Chao. Nada, no ha habido suerte en este primer hostel. Vamos a ver en el otro. ¿A cuánto está la noche aquí? 400 pesos la noche. 400 pesos más. Ya vamos a visitar las cataratas. Ayer estuvimos saliendo un ratillo de fiesta por el lado argentino. Ahí bien, bien. Muy ambiente. Muy ambiente, la verdad es que nos liamos un poquito más de la cuenta y hoy hemos venido un poquito más tarde. Pero bueno, tip para no hacer cola infernal bajo el sol. He venido un poquito más tarde de lo previsto. El diablo. O sea, tú dices, el primero, el círculo inferior, luego el superior y luego. Esto lo puedes caminar también si quieres. Sí, pero es muy largo. O si no, es celda. Estamos cerca que ahí hay monos y es muy peligroso. Mira, estos son los coatis. En el parque hay muchos. Lo que pasa es que te avisan bien al entrar que son amigables, pero que pueden no serlo. O sea, que hay que tener un poquito de cuidado por si la atudas. Qué bueno, ¿eh? Yo nunca había visto una. Ahora lo que vamos a hacer es la ruta inferior. Hay dos rutas principales para caminar por aquí. Una es la ruta superior y la ruta inferior que hace un recorrido un poquito más en círculo. Mira lo que también hay por aquí. También hay muchos, muchos monos por aquí, por el parque. Por ahí viene el río Iguazú. Todo el agua que va bajando. Cae de una forma increíble. Increíble. Mucha, mucha, mucha potencia. De momento estábamos hablando, Mateo y yo, que el río como que da la impresión de que no va a bajar tan potente. El agua está un poco calma cuando viene por aquí. Pero sin embargo, en cuanto se forma el salto, una masa enorme. Para moverte por las cataratas está la opción principal. Que es moverte a pata y luego también está la opción de moverse en tren. El tren con la entrada viene incluido. O sea, que te pueden mover las veces que te haga falta. Edita Pérez, le vamos a hacer una entrevista. Dale. ¿Te están gustando las cataratas? Muy lindas, pero mucho calor. ¿Consejos que le daríamos a alguien para cuando venga las cataratas? Protector solar, repelente y mucha agua. De aquí, de... Mira, tienes un amigo. Que creo que tienes comida. ¡Sácamelo, sácamelo a la padre! ¡Sácamelo! Vente, vente. Porque si no te llevamos con nosotros. ¿Quieres añadir algún consejo más? Eh, sos bicho de mí. Me querían con la comida. No. ¿Qué? Ah. Vuelve tu corazón. Toma, toma, agárame. Agárame esto, chao. No, señor. No, no, señor. No, no, no. No, ¿por qué yo tiraste la cosa ahí? Sí, bueno, pero me dio miedo. Eres loca. Pero me dio que que me iba a comer a mí. Y bueno, ¿qué querés que haga? Me dio miedo. Eso sí. Intenté irlo a recuperar, pero se puse encima. Es punto, viento. Fica un calcio. Es de la mierda. Hay muchas leyendas en relación a la formación de las cataratas. Una de ellas es muy curiosa porque habla de que en este río, en el río Iguazú, vivía una serpiente enorme, una serpiente gigante. Y entonces los aborígenes que vivían por aquí en la época hacían una ofrenda todos los años, que consistía en tirar a una mujer al río para que la serpiente estuviera contenta. Ahora, ¿qué pasó? Que un año, un aborigen, uno de los chicos que vivía por aquí, se enamoró de esa doncella y la salvó. Al salvarla, la serpiente se enfadó bastante y lo único que tuvo que hacer para construir las cataratas fue encorvarse. Entonces abrió una gran separación entre los dos, así ellos no se podían ver nunca más y aquí se formó esta maravilla natural. Por aquí detrás está la garganta del diablo, 80 metros de caída, una masa de agua increíble, distintos ritmos de bajada hasta que el agua se arroja al precipicio. Es una auténtica pasada. Si yo tuviera que darle el título de maravilla natural a las cataratas de Iguazú por algo, sería por esto. Aunque toda la fauna y toda la flora que lo rodea es espectacular, lo que más impresiona sin duda es la garganta del diablo. Es espectacular. Cuando te acercas por aquí, por este pasivo por el que estoy viniendo yo ahora y de repente se deja ver, impresiona bastante. Además, en la parte de abajo, como está toda la caída, el choque del agua hace que suba, que suba agua, se forma un arco iris y es hasta difícil mirarlo porque es como que refleja mucho el sol. Impacta bastante, está muy bonito, está muy bonito. Bueno, estamos otro día por las cataratas. Ayer nos quedó algo pendiente muy importante. Todo el mundo nos haya dicho que había que coger el barco, que había que coger el tour. Era una aventura para ir justo, justo a donde está la caída del agua. No lo pudimos hacer ayer porque estaba todo completo, no había hueco para hacerlo de ninguna forma. Así que hemos vuelto hoy. La entrada del segundo día te cuesta la mitad de precio. Así que no está del todo mal. Hemos venido hoy, ya hemos pagado nuestro ticket, ya tenemos nuestro sitio y estamos esperando a que salga la camioneta que nos lleva hasta el principio del recorrido. Vamos a pasarla super, pero hay más humedad que ayer, hace más calor. Si vienen, traigan protector solar y mucha agua. ¿Y coadís habrá hoy o no? Espero que no, la pegué me parió. Hoy vamos a cazar los cocodrilos, caimano, en el agua. Así, con las manos. Ahora nos lleva la camioneta y empieza la aventura. ¡Ay, que está recaliente! Acabamos de pasar por la primera bajada de agua, la más pequeñita, pero ahora viene el plato. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya nos hemos despedido de la señorita Pérez por ahí, de la chiquitina. Ella se queda por aquí unos días más. El italiano y yo nos vamos al aeropuerto, nos vamos directos a Buenos Aires. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis seguir viendo mis aventuras por aquí. Nos vemos todos los miércoles a las 9 de la noche. Si os suscribís os avisará de cuando subo el vídeo. Y nada, sin más, pasarlo muy bien. Espero que tengáis algún día las cataratas y que a los que hayáis venido os lo hayáis pasado bien hoy recordando vuestra visita. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!